¡Hola! ¡Buenos días! ¿Es un poquito de luz? Sí, perdón. Bueno, bienvenidos. Soy María, la directora de Expresando y os doy la bienvenida. Vamos a ver hoy la muestra del curso de teatro musical de los martes. Van a hacer Red. Hicieron el primer pase el martes y hoy le toca al elenco 2. Vamos a disfrutarlo. La verdad es que es una obra que está genial y espero que lo disfrutéis muchísimo. Nada, ahora me toca dar las gracias a los alumnos por el trabajo que han hecho, por la implicación, por el compromiso. Han venido días que no les tocaba ensayar. O sea, que la verdad es que se lo han trabajado un montón. Y dar las gracias a los profesores, a Rodrigo que se encarga de la parte de puesta en escena, a Ana que se encarga de la parte de canto y a María Oñate que se encarga de las coreografías. Y bueno, pues que es un placer trabajar con ellos y la verdad es que estoy súper contenta con el equipo. Y nada más y gracias a vosotros por estar aquí, por apoyar a los alumnos y por venir un domingo por la mañana aquí a ver la muestra. Por mi parte deciros que por favor apaguéis los teléfonos, bueno, los podéis poner en avión si queréis hacer fotos, los teléfonos móviles, pero que no suenen, que no salte el flash, ¿vale? Para no despistarles. Pero vamos, si queréis hacer fotos o grabar, podéis. Y luego, pues bueno, muy importante que hay una cajita afuera que pone aportación voluntaria, que pues si de alguna manera a la salida queréis colaborar con la escuela, pues para nosotros es importante. Y la verdad es que os lo agradecemos un montón. Y os voy a dejar con los profesores para que os presenten un poquito del trabajo que vais a ver. Muchas gracias. Y bueno, nada, aquí estamos los tres que nos hemos ido encargando un poco, cada uno de su área. Conmigo ha trabajado sobre todo reforzar un poco la creación de personajes y las escenas de texto, las escenas habladas. Luego hemos ido complementando con los chicos y hasta que llegó el momento de empezar a unir todos, ¿no es cierto? Y poco más, nos quedo con María. Yo agradeceros también, me hago un poco eco de las palabras de María, gracias por estar aquí apoyando a los chicos, porque esto de hacer una función también es parte del proceso, ¿no? Que los chicos puedan chequear con el público, ¿no? Qué pasa, porque una cosa ya es adquirir confianza aquí entre nosotros y otra cosa también es enfrentarse, ¿no? Al público que impone, ¿no es cierto? Esto de estar aquí, tengo cabecitas o personas, ¿no es cierto? Así que gracias por estar aquí y así como María nos ha agradecido a nosotros, de nuestra parte, agradecer a María porque es el alma de todo esto y si María no estuviera ahí, ninguno de nosotros estaríamos por aquí. Así que, ahí pila. Yo decía, bueno, los vértices de cada cosa aquí, pero si no está ahí el núcleo, no, sería imposible. Así que gracias. Y poco más, que si no me rollo. Bueno, yo soy María, me he encargado de la parte de movimiento de las canciones y de la coreografía y nada, veréis algunos números que son más de movimiento y otros que tienen ahí Coreo Adopé. Y junto a mis compañeros, pues hemos podido unir todas las disciplinas y hacer grandes números que veréis ahora. Bueno, yo soy Ana, conmigo han estado viendo canciones, armonías y demás. Lo que hemos hecho es una selección de las escenas y de las canciones de Reign, o sea, no están todas, pero está todo más o menos unido, se entiende. Porque el musical es muy largo y la verdad es que lleva muchísima más complicación, ¿no? Entonces, sobre todo lo que queríamos es que los chicos se acercaran a hacer teatro musical, a lo difícil que es cantar, bailar e interpretar a la vez, ¿vale? Como veréis además, porque la verdad es que lo hacen súper bien, es un grupazo que se ha unido un montón, bueno, han hecho de todo, han hecho atrecho, bueno, decía María, ¿no? Han estado ensayando, o sea que se lo ha ocurrido un montón y es de agradecer porque la verdad es que al final no lo han puesto súper fácil y da gusto con ellos, la verdad es que trabajar así da un gusto enorme. Y sobre todo es que lo disfrutan y lo viven, entonces yo os invito a que hagáis lo mismo que ellos, a que disfrutéis y lo viváis con ellos también porque cuanto más se ve aquí, más llega aquí, más se da aquí, más llega aquí, entonces se retroalimenta, entonces para pasarlo todo súper guay y disfrutar de lo musical. Bueno, yo siempre lo digo para que no pase nada, porque ya es un poco supersticio esto, tengo un ticlado así de audio montado, ¿vale? Normalmente funciona, no pasa nada, ¿vale? Pero si pasan, me ves correr, a mí ni caso, vosotros os quedáis mirando la escena, ¡ay, qué guay, no sé qué! O en parte de la escena. No, en una cosa, no, 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 soy una pelusa, ¿vale? O sea, no, ¿vale? No suele pasar nada, va todo bien, porque ellos tienen un micro de coros dentro, entonces al que canten aquí fuera, los que estén en escena, el resto está cantando también dentro, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, y poco más, creo que cambien de personajes, hay algunos que tienen que cambiar rápidos, que no siempre en la ropa, ¿vale? En general tienen un personaje cambiado, pero hay algunos que sí que cambian, entonces, bueno, para que también os podáis guiar un poco de lo que está ocurriendo. Y que si no habéis visto Rem, yo os recomiendo, me lo veis, que está muy chulo, que está muy chulo. Y ya está, ya me cae. Muy bien, y disfrutadlo, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Cómo pagaré? ¿Cómo pagaré? Te vas subiendo lo que me adentro ¿Cómo pagaré? ¿Cómo pagaré? ¿Cómo pagaré? La alquiler Cómo encender el fuego en la tumba, la vela se apagó de amor Cómo abarcar los asientos de espacios de la cruz Que para montones, por selecciones Cómo jalaré, cómo jalaré, cómo jalaré El águilé Cómo olvidar que el espacio aún no se quiera viento Cómo abarcar los asientos de espacios de la cruz Cómo abarcar los asientos de espacios de la cruz Cómo abarcar los asientos de espacios de la cruz Cómo ale, cómo bailar, la hija Cómo abarcar los asientos de espacios de la cruz No olvidar lo que pasó cuando aún sigue la tierra en tu corazón Me agarra por sorpresa y sin tener piedra te va a destrozar Te vuelvo que a sudar si tu propia sangre te traiciona al final Que nos mantienes míos y los mientos de destinos sobran hoy sin parar Te entiende tu postura y tu comisión Y si te atacan con esa Que no pagaré, nunca pagaré Nunca pagaré El alquiler Mierderón Mierderán Nunca pagaré El puro alquiler Hoy todo es alquiler ¡Gracias! Estamos en Nueva York, Nochebuena 1989 Roger y Mac Viven en un antiguo desvane industrial situado en la calle 2, Avenida B En lo que fue una tienda de discos, de las paredes vuelvan pósters con la foto de Roger en ellos Anunciando conciertos en el TVG y en el Paira Mierda Solo tienen un calefactor Todos los aparatos eléctricos están conectados a una extensión ilegal que llega hasta la calle En el piso del vecino, Aníbalón nos puede ocupar Allí se mueren de frío sin calefacción Quedan 3 horas para olvidar Mac prepara su cámara Mientras Roger afina la guitarra que hace un año dejó de tocar Como podéis imaginar Ninguno de los dos tiene un céntimo Benny, antiguo amigo y compañero De Mac, Roger, Collins y Morin La exnovia de Mac Se casó con la ricardera Aris Albrecht Y ahora es el rey del edificio Ahora, Benny, amenaza con desalojarlo si lo pagan en el alquiler Rompiendo con la promesa que les hizo tiempo atrás De que podrían quedarse en el loft gratuitamente Abajo, en la calle, Collins Profesor de filosofía del M&C Regresa a Nueva York después de haber sido expedientado por sus teorías radicales Se suponía que Collins debía llamar a estos dos para que le tirasen la llave Y así poder subir Sin embargo, después de un buen rato Aún no ha llegado ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Mierda! ¡Muido por el alquiler! ¿Qué alquiler? ¿Cómo qué alquiler? Yo les perdoné el año pasado Dijiste que eran más teos favoritos cuando compraste el edificio ¿No recuerdas? Vivías aquí ¿Cómo olvidarlo? Tú, yo, Collins y Maureen Hoy hace otro espectáculo Sí, y estoy intentando frenarlo ¿Aún eres su productor? No, me despido a Javier Díaz ¿Pero todavía salí junto acá? No dejó Se enamoró Se consiguió lo nuevo Bueno No Ay, vamos, chicos ¿Cómo se llama? Joan Joan No lo tiras por tu comprensión El alquiler ¿Es hoy o tendré que desalojarnos? ¿Qué tal? No puedo ¿Qué tal? ¿Qué tal? He sido del Bení De su población De los sueños Que persiguió Soy el dueño de este árbol Así que puedo hacer Lo que quiera Al lado del viejo solar Hay un local que será genial Queremos nuestros sueños realidad Vais a ver Vais a ver Un estudio de arte, todo virtual, interactivo y digital Y olvido de la piler Por escrito lo que vengo Podés llamar a mí Gracias y sin acceso Te envío a favor Conocer a Marín que cancione la prensa No se esclare, o yo a la colectiva Si lo hice, me están esperando Pero siempre les prefiero Que sea más discreta de todo Acuérdate,やta stated Éstas son parties say 미국 Como es eso que sonábamos Todena debrief Quédame 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 díaz con salas de cenar que traguen los demás y no lo sabrán, pero progresar ¿Ves? ¿Cuál es la calle? El Conís no está perdiendo demasiado creo que voy a seguir a buscarle ¿Te vienes? ¿Podríamos quedar todos juntos? ¡Claro! Busca dinero en mi cartera ¡Cinche! Acuérdate de tomar tu ZT Sí, estoy escribiendo la canción Sí, estoy escribiendo la canción En oprimirme bajo la atención Nada puso ni se recuerda Siempre recuerdo a... ¿Quién es? Murió Se llamaba él Se me apagó Siento lo que pasó ¿Puedes entenderla? ¿Puedes entenderla? ¿Puedes entenderla? ¿Puedes entenderla? ¿Puedes entenderla? Más la llamaba otra vez No, un grano se me cayó Yo te entrevisto en otra ocasión Y salía salir Se te apagó Seguro la tenía cuando vine aquí De la fuerza se cayó por ahí ¿Por ahí? Y que un camino es el mejor Que hay en una nueva flor ¿Tú qué crees? ¿Qué? No, no, no Quiero decir que tienes un buen vigor Que me suenas A tu ex sombra Solo sonreí, pero yo te he visto alguna vez Yo trabajo en un espacio atrás Me habrás visto ahí bailar Si te solían atar Es por trabajo No te reconozco sin las cadenas Vamos a entenderla ¿Cómo puedes entenderla? La droga te va a matar Pareces una vez No lo soy, no aparente humedad Yo nací para pecar También yo nací para pecar Temblaba igual Es por el frío Semblaba igual No, atención También yo me lo da Solo lo hago de ver En cuando ¡Ey! ¿Qué es eso? Un toque Vamos a entenderla Porque apagas la vela Ya no te brillas Ya veo mejor la luna Ya veo mejor la luna Ya ves la luna Que la luz Es el espíritu que rueda por ahí force bright ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero tú también Y antes Con mi padre ¿Baldas? ¿Continua? No, con mi padre se rogué, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. No, con mi padre se rogué, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. Gracias. Nada, bueno, son mis cosas. Es navidad, soy ella. Mis amigos me llaman Collins, Tom Collins. Bueno, vamos a curarte. Perdona por la plaza, es que tengo cita con ayuda clínica. ¿Ayuda clínica? Sí, es para gente como yo. Sí, como yo también. ¿Me mandó la vestidura? Hola Mar, soy mamá. ¿Estás bloqueando nuestras llamadas? Mira, yo lo llamo para decirte que te queremos y que te extrañamos. Sí, ni los niños están aquí, te mandan besos, claro. Cuéntame, ¿te ha gustado el caliente a platos que te envié? Por favor, tesoro, te pido que nos lo dejes encendido cuando salga bien. Cariño, pásame el teléfono. Sí, sé cuál es tu padre. Mar, oye, siento lo de Morín. Al final es como yo digo, hijo, déjala que sea la espiana. No sabe lo que se pierde. Felices fiestas. Felices fiestas, mi amor. Hay veces en que estoy sucio, sin blanca, amiento, muerta de frío y me pregunto, ¿por qué sigo aquí? Pero luego llaman y no recuerdo. ¡Feliz Navidad! ¡Eh, Colin! No, gracias. Sí, te aportabas después. ¿Qué te pasó? ¿Te encuentras bien? Mejor imposible. ¿Sabes lo que he traído? Un poquito de vodka. Ahora sí que me ayudaba, gracias. ¿Y estuviste rico investigando? No. Me expulsaron por mi tealía de la cocina. Vale. ¿Uno para mí? Para ti. Venga. Porque volví a casa. ¡Feliz Navidad! Bueno, pues, me han dado un nuevo empleo de la Universidad de Nueva York, como profesor. Así es como fue a su presión madre. No, señores. Nuestro mecenas de esta Navidad tiene un talento comparable con su calidad. Y vamos viendo las chicas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estoy por ti. Mañana por mí. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cookie? Nunca me llamas Kookie Bueno, ya está todo bien Nos vemos luego y vamos arreglando Te amo ¿Cookie? ¡Cállate! 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 Las presentaciones son piedad y quiere invitar a los chicos a una reunión de pro vida Es un grupo de apoyo para personas enfermas de SIDA Max se une a ellos para grabar la escena y los testimonios que allí ocurren Sin embargo Roger declina la propuesta y se queda en el apartamento con su habitada De acuerdo, comencemos ¿Quién quiere empezar? Yo Yo Alguien me dejaron que mis células se están bajas ¿Y cómo te vas a sentir eso? Me asusté Es normal, ¿y ahora cómo te sientes? La verdad es que bien Hacía meses que no me sentía tan bien ¿Y entonces por qué piensas que te has sentido? Vivo en Nueva York El miedo es mi vida ¡Vivo en Nueva York! 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 No se falta mi miedo, siempre me déjame entrar No podras entrar, si tú vas sin mí Vamos a un bar Quiero salir a un bar Quiero salir a un bar No podras estar en la vida No podras entrar, si tú vas sin mí Vamos a un bar No podras entrar, si tú vas sin mí Hoy soy aquella gaza que vive en un sol Quiero salir a un bar 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 ¡Más! 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 No hay momento nada más Solo tu vida, solo esto es Perdónate, así podrás vivir No hay elección, no hay otra forma No hay más que hoy Perdónate, así podrás morir Si sabes tanto, dime Porque el fútbol no es fiel Te lo aburrán y tu gran moral Llévate la luna de tu mirar Porque estuviste en mi razón Te recuerdo hoy lo quemaré mi corazón De un lugar, de otra ocasión Podríamos volar en otra dimensión Contar otra canción Encerrita la luna Contar contra la luna Te lo aburrán y tu amor Te lo aburrán y tu amor Tiento que estará bien No hay elección No hay razón, no hay nación Te lo aburrán y tu amor Te lo aburrán y tu amor Te lo aburrán y tu amor Si no te lo aburrán y tu amor Yo no estoy 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 no hay nación no hay nación no hay nación Gracias. 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 Puedes vivir algo así Si estás frío y adoré Si estás roto y cancha Con mil pechos se abrigaré Con mil pechos se abrigaré Mi vida te abrigaré Mi vida te abrigaré Mi vida te abrigaré Mi vida te abrigaré La Iglesia de Jesucristo Morí, 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 morí. Ya. Aroche, tu bien suena, estaba mirando un desierto llamado Sae Verdad. Y mi cantimplora perdía agua, y yo, y me moría el sed. Y entonces, entre las dunas, apareció ella, una vaca, se llamaba el sed. Y yo le dije, por favor, por favor, ¿tienes algo de beber? Me muero de sed. Tengo prohibido producir, en Sae Verdad solo bebemos. ¿Vos? ¿Coda-Cola? Yo, 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 yo. Yo tenía, yo tenía que salir de ahí. No lo entendéis, era como estar atada en el capó de un camión amarillo protujada entre litores de gasolina y fertilizante, como si, como si empujara por una cantilada, un Mickey Mouse suicida. Y ya, ya, ya. Exacto. Antes Benny tenía principios, pero los vendió para convertirse en el perrito pantero de una rica herdera, hija de la... de millonarios. Y desde entonces ella dijo, un, dos, tres, y ¡cuá! Bueno, ¿sabéis enterados o llegaron contado de que al cuchillo y a la cuchara los echaron de su casa? No, 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 eso no fue así. Ellos se fueron porque quisieron. Yo no tengo la culpa. Es como lo que pasa con esa vaca. Él sí lleva un tiempo que está a la que salta. No sé por qué deben de ser problemas, pero menos. Porque, a fin de cuentas, ¿quién quería irse desagrader? De todos modos, los muros no son tan malos, ¿verdad? La única salida es la luna a saltar. La única salida es la luna a saltar. Él sí volvió a entrar en mi suena y me dijo, ¿Todavía tienes sed? Sí, por favor, por favor, me muera de sed. Pues ve. Así que el origen me apretujé bajo su hinchada hombra y bebí, bebí la leche más deliciosa que he probado en la vida. Y entonces ella me dijo, vamos, nena, salta sobre el globo. Y lo hice. Salte y trotamos, trotamos, fuera, fuera de Cyberland, fuera de la vida, fuera de todas partes, hasta la luna a pasarnos de la órbita. Y entonces lo oí claramente, clarísimamente, la única salida es la luna a saltar. La única salida es la luna a saltar. La única salida, la única salida, la única salida es la luna a saltar. La única salida es la luna a saltar. ¡Chicas! 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 ¿Y Marc? Ni idea, esperemos de aquí. Oye, ¿sabes bien? Sí, sí, sí. Esta noche, en el programa de noticias de Baseline de las once, la noticia principal será tu soy. ¡Oh! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¡Van a ver el tema entero! ¡Uy! ¡No la puedo! ¿Vas a hacer tanto? No, no. Vender, trabajar para Baseline es venderse completamente. ¡No! Dado que vas a llegar a la tele, gracias a Moa, te voy a explicar lo que vamos a ver. Mañana voy a organizar otra performance y la vas a grabar entera y esta vez, cuando te digan que quieren comprarte la cinta entera y emitirla entera, ¡Tú dirás que sí y que no es verdad! ¡No está interesado! ¡Bueno! ¡Ya que el chico ha conseguido lo de la cinta, que nos invita a cenar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Lo invito yo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Bueno, bueno, Oseo! Mirad, ¿a quién? ¡Has dado el olor de visitarnos! ¡Benjamin Coffin III! Desde luego, hay que tener los cuadrados para temerte a venir aquí después de la que acabas de montar. ¡Escuchad, chicos, que lo de la poli no fue mi culpa! ¡No! ¡Si! ¡Mira, mete a la mierda! ¡Ve! ¡No quería que se fuera de control así! ¡No! ¡Aquí es que no! ¿Por qué hacía los ocho se perdió la protesta? ¡Hubo un amor de la familia! ¡La perraquita! ¡Escuchad! ¡Sí! ¡Ríete! ¡Pero soy yo! ¡Sí! Quiero hacer lo que hay que hacer! ¡O de verdad queréis vivir así! ¡En tejerita sin peste a pis! ¡Bolemia, bohemia! ¡Siento la desilusión! ¡Esto es calputa! ¡Bolemia! ¡Murió! ¡Bolemia, bohemia! ¡Bolemia, bohemia, bohemia! Ahorita, esta noche, además de celebrar al pequeño niño de Belén, hay que brindar, disfrutar, la vi. La vivo es, la vivo es, la vivo es, la vivo es, dar experimentos de la dentro saca la vida, la vivo es, querer expresar y comunicarse y callar por estar la vida. La vivo es, la vivo es, la vivo es, la vivo es, La Biboé Por al ennanzar en mi diálogo La Biboé Pepe por no venciera Por el favor, por George Por el disco La Biboé Por el amor de ayer Por el amor de ayer Nosotros también La Biboé La Biboé Hermana Es mi hermana Guaj Yo salgo igual ¡Pues me era brutal! Cada vez que las gatos me manejan ¡Más de verdad! La Biboé La Biboé Yo pude ignorar El pueblo El pueblo El muñeca luz Los pelos cancheros Y madriun Yo a copi no callas Y pasta de la raya Cación, bacaciones Chino, la canción La Biboé La costa Una costa Todo el tambor De equidad A mil, mil, mil Leiput Por el celu Por el celu Palo de luda y tú Bruta como no a decir Muestra coricia No es coge el estén La vivo eh Más Dejadas ¡Hermano! ¡Hermano! Pisces, pares, dispersales Somos aquí, el campeón Y perdón, si no, que no Mi, mi hermano, vino de gana Por el sol, el amor Y yo vivo en todo el futuro Es agua, la vaina, purana Papi, poe, pati, poe No, si no, y no Más, 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 más No, si no, en mi, si Sin punta, sin tradición Ni te voy Con marihuana Un pecado no No te aborres, amor ¡Liberate! ¡Rápido eh! En una nueva disputa por ella Vamos a buscar un gran espectáculo En esa noche Por el yo, 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 yo Por el cual las formas en la calle 11 Interpretan a tantos latinos americanos rivales Con el jugo de Esqui Con el chino eléctrico actual No ha tocado ni se supiera Mi, Marco, empecé esperando a comentarle Que explicas por qué no se me levanta yo ¡Ay! ¡Mi, mi, marqué! No te lo habías de verte Así me dijo Lucas Vale la esposa de la marca Con el sol Con los dedos de su café ¿Qué? Recuerde Que te vas a tener una aventura hermosa Y de tu Que no me recuerde De nada más del sol En que por su mar Estará la última moda de Panic Marcando el ritmo con un jugo de Juan El Padre del Pueblo Y Juan y sacará de su batalla San artista Como quien hace el que Pronamora con destrucción El programa de realidad El cual te llama así Mientras lo transmitía el lema Por todos los lugares del mundo La realidad real Actúa Prevencida No sé qué estoy haciendo a ti Me has invitado Pero pasas de mí El amor No te vayas Es difícil Pero no estamos Esta vida No se apara Quizá nos nos tomas Ni en el pie Ni en los años Ni en los años Más te vayas Más te vayas Más te vayas Más te vayas entrezco Más te vayas Más te vayas Setú Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. Debería yo irte a caer en la venta para correr un ventín. ¿Se puede saber qué coño estás haciendo? ¿Qué quieres decir? No, no hagas esto. No voy, por favor. ¿Qué no hagas? ¿Qué estás haciendo? ¡Esto! Mira, señorita universidad, yo también me estoy atando. Últimamente estás controladora, obsesiva, compulsiva, paranoica. Es que... El otro día, por ejemplo, no me hice. Písenme en los pezones porque a ti te molestaba. Y anoche nos fuimos súper pronto del bar porque tú estabas... Estabas coqueteando con la chica de cuero. ¿Es eso? Cuki, siempre va a haber chicas vestidas de cuero que quieran coquetear conmigo. Y si no lo entiendes, pues... No sé. Dame un poco despacio, me estás agudiendo. Cada día que por la calle voy, oigo a la gente que dice que vivo desde la pubertad. Todos me miran igual, chicos y chicas, no puedo evitar, en realidad mi tranquilidad. Y no mequila, оч%, sí, oigo a la gente que dicen que vivo ya, que viene un poco solo. Y no me gusta. better. Lo sé. Muy mujer en el final, lo sé. Y yo también irlande, no me gusta. Ya nunca verá el sol y esa vida de Jesús te hará A través del corazón tú eres el elegir Y mataría por estar aquí Y no me niegues que te haría dudar Seguramente no lo pienses más Esa es mi, mi, mi mamá Quiero ver como soy Tan como siempre yo Y si hay un poco amor Me afecta por verte ¿Lo ves? No puedo ser que no soy Y decir que no quiero saber Pues no te sabes Y no me amaré De no ser a cabo ¿Quién está buscando? No puedo ser que no sea Y no me amaré No puedo ser que no sea 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 Me fijo antes de saltar A mi, la disciplina total A con listas mientras duermo Esa mano me arriesga y no vuelve a deditar Es un caos y me amo ¿Qué pasa con mi personalidad? Esta mujer cumple de verdad ¿Quieres un premio? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres mucha suerte? ¿Quieres ver? ¿Cómo son? La controladora Tal como siempre fui El beneficio adorado Y si te importa amor No te amores, no No aceptas El tío de la protagonista Y hasta Ya no puedo más Me voy ¿Qué vas a lamentar? Chicas ¿Qué es lo que les pasa? No puedes Tener las piernas Tener las piernas Fieres como son Tal como Así se me fui Si te deshidro No me arrojó No me aceptas Por vete No me aceptas Por vete No me aceptas No me pet be Se acabó Se acabó ¡V Maria! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Dení! ¿Qué estás sugeriendo? Hola, chicos. Estoy aquí para ponerle fin a esta guerra absurda. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Eh... ¡Dení! En realidad. Hacía tiempo no nos veíamos, así que quedamos para cenar. Hablamos. Solo hablamos. Y me convenció de reconsiderar la situación. Lamento de todo corazón a desafortunadas circunstancias, chicos. ¿Desafortunadas? Beni, cerraste nuestra puerta y te llevaste nuestras cosas. Sí, sí, lo sé. Y por eso estoy aquí. Para hacerles un nuevo contrato. Sin renta. Cortesía de Ciberax. Max, si quieres puedes filmar esto, ¿eh? Ya veo. Esta es la oportunidad para filmar quién es benevolente Dios y a sus pobres artistas de vuelta a su piso. Cortesía de Ciberax. La historia completa en Basland. No es así, Coles. Mira, no necesitamos tu caridad. Toma. Esto nos cubrió por un tiempo. ¿Y tú de dónde has sacado esto? Es mi primer antitipo. Bueno, pues bien. Felicitaciones, entonces. Adiós. Roger. Roger, no pasa nada, ¿sí? Vení yo a terminar. Tuvimos algo, pero eso fue hace dos años. No me importa. Faltes de conocerte. De verdad. No me importa. ¡Roger, por favor! 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 No me importa si no estás... Si no estás... No me importa si no estás... Los minutos... Vesca... Yo muero. Si no es nada Pero no me dañe Si no es nada La luz es nada Si no es nada No me dañe Si no es nada A los hijos, a los padres, a los padres A los padres, a los padres, a los padres, a los padres A los padres, a los padres, a los padres A los padres, a los padres, a los padres 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 A los padres, 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 a los padres 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 A los padres, a los padres A los padres A los padres A los padres A los padres, a los padres A los padres A los padres, a los padres A los padres A los padres, a los padres 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 No sé, debí decirte por qué me fui. No sé, no sé. Debí decirte. Te amo. No sé, no sé. No miraba la noche en que te vi llegar. Quiero grabar mi interés en la luna de tu señal. ¿Cómo te dejé marchar si quería fin tenerte? Y solo quiero un día más en que sin poder ya decirte. Y solo quiero decirte que no olvido tu mirada. Porque el tiempo hace pensar. Tú fuiste mi inspiración. Y ahora que llegaba el final. Tengo tanto que decirte. ¿Cómo te dejé marchar si quería fin tenerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Estaba yendo, estaba yendo hacia una luz, cálida y blanca. Y lo prometo, en él estaba ahí, estaba muy nuevo, se le veía muy bien. Y me dijo, amiga, date la vuelta y escucha la canción. Ya no hay futuro, no hay vuelta atrás. Y yo creo que hoy no sea el final. Aquí tu y yo, tan solo aquí, perdónate. Y así podrás vivir. No hay elección, no hay otra acción. No hay más que hoy. Sin controlar mi dirección. Toda vez la hervirá. Mi alma erguera. Y así podrás. 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 No hay más que hoy. No hay más que hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!